No, no quiero bañarme, no me lo hacen que tengo, quito. ¡Pío, pasa yo, tío, pa! ¡Ah, que quiero yo, mi llena! ¡No! ¡Cue la rotilla, cue la rotilla! Espérate, espérate. ¡Vamos, esto qué, nena! ¡Ay! ¡Este es mi tono! ¡Chopo! ¿Tiene agua, no? ¡Aquí sí! ¡Va a la tira, que es! ¡No miremos los pocos, que hasta ya se veta, en agua! ¡Claro, que se ve! ¡Mata! ¡Ay, ya puta chiquitilla, eh! ¡No, amiga! ¡Aquí sí! ¡Uy, calentita, está agua! ¡Tengo esta sola, sí, eh! ¡No! ¡Qué va! ¡No! ¡Venga, ven, tú también, váse, rápido! ¡No, va! ¡No, está! ¡Ay, está muy moronis! ¡Qué va! ¡Ay, los chiquitillas! ¡Ven aquí, ven! ¡Ay, ay! ¡No, va! ¡Ven aquí, ven, ven, ven! ¡Ay, ay, ven! ¡No, va! ¡No! ¡Ven! ¡Qué va a lentar a ir! ¡Ves, al agua! ¡No, va! ¡Qué va! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Oye! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No, puta! ¡No, amor! ¡No, corre! ¡Ahora sí! ¡Vale, vale! ¡Enganchado, que van los listas, ¿eh? Matillas Mira lo que tengo Este no huya, que va a hacer peor Ven, como huya este tiro Ahí va, ahí va No te tire con ella Si hombre A la de 3 Tira de patillas Echa la nada Echa la nada que la vea Tira de patillas Mira la hace Jajaja Ay que gracioso Tiene hola, se está mal Jajaja Ay no va, fue una ratilla Que bueno Ya, ya se comas No se trague agua eh Ostia, ostia, ostia Ostia, ostia que caña ella puta vente 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 se nos muere que nos ahoga que la tira al agua se mete a la cabeza una una dos ay, la chiquitilla que caña que caña de perra vente 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 Es lo que se escapa a mí Cierra la puerta Por tu madre, cierra No, no, no se escapa Cierra, no se escapa Está abierta, ¿eh? Tú te vas a echar, el pestillo No, 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 no